Vamos a trabajar con razonamiento matemático involucrando las sumas y restas de fracciones con tres denominadores diferentes. Nos dice, el ejercicio de razonamiento matemático nos dice que un deportista decide entrenar recorriendo cierta pista de atletismo. El primer día recorrió tres cuartos. Vamos a poner tres cuartos. Tres cuartos más. El segundo día recorrió cuatro quintos. Más cuatro quintos. Y el tercer día recorrió siete octavos. Más siete octavos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas vueltas le dio a la pista en total? Ok, vamos a hacer una suma de fracciones con tres denominadores diferentes. Vamos a sacar el mínimo común al denominador. Cuatro, cinco y ocho. Si tiene mitad le ponemos dos afuera. La mitad de cuatro, dos. El cinco lo bajo porque no tiene mitad. Y la mitad de ocho, cuatro. Todavía tiene mitad. La mitad de dos, uno. El cinco lo bajamos porque no tiene mitad. Y la mitad de cuatro, dos. Todavía tiene mitad. El dos. Mitad de dos, uno. Uno lo bajo y el cinco lo bajo. Ya no tiene mitad, pero tiene quinta. Uno, uno y uno. Multiplicamos. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por cinco, cuarenta. 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 Entre cuatro es igual a diez. Por el número de arriba, diez por tres, son treinta. Corremos el signo más. Cuarenta entre cinco es igual a ocho. Por el número de arriba, ocho por cuatro, treinta y dos. Corremos el signo más. Cuarenta entre ocho es igual a cinco. Cinco por siete, treinta y cinco. Esto es igual. Treinta, sesenta, noventa, noventa y cinco, noventa y siete. Cuarenta. Ahora vamos a sacarle el entero. Cuarenta y cuarenta, ochenta. Dos enteros. Y sobra diecisiete cuarentavos. Entonces, nos está diciendo que recorrió dos vueltas, recorrió dos vueltas con diecisiete cuarentavos. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Ahora te toca a ti. Dice que Aflin comprará una moto que cuesta quince mil ochocientos pesos. Su mamá le dará la tres doceava partes del costo total de esa moto. Su papá le dará la mitad. Su abuela el resto. Y la pregunta es, ¿qué cantidad aportará cada uno? ¿Y qué fracción? Eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.